Noticias P.A.T. mostró en pasadas horas las paredes del Hospital de Clínicas en La Paz, donde encontramos varios anuncios de los que se ofrece vender riñones a nombre de donaciones y otros en los que se busca a donantes a cambio de dinero. Consultamos a la policía sobre la legalidad de los mismos. La respuesta fue que es algo ilegal. ¿Por qué? En todo caso, quien lo estuviera haciendo y quien lo estuviera adquiriendo, está cometiendo un delito. Y está cometiendo un delito porque, en definitiva, la ley 263 sanciona a este tipo penal, pues se estaría estimulando a secuestros, a raptos, etc., si es que se ofreciera en venta. Pero en la policía también tienen conocimiento de que se ofrecen algunos órganos a través de las redes sociales. En las de Facebook, como también hay en grupos de WhatsApp, en los que se ofrece este tipo de actividades, que, insisto, son delictivas. Según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, estos hechos serán investigados, ya que aparentemente están vinculados al tráfico de órganos. Nosotros hemos dispuesto ya un equipo allá para que hagamos un relevamiento de la información que está sostenida en estas páginas, me refiero a páginas virtuales, como las paredes, y desde luego que vamos a hacer meter la investigación. Sin embargo, cada día aparecen más anuncios de presuntos donantes de órganos en inmediaciones de este y otros hospitales. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen